Bienvenidos a todos, mi nombre es Ilene Enríquez. Hoy tenemos un programa muy hermoso, muy especial para todos ustedes. En Compartiendo la Visión estaremos conversando con la bella Fayda Castro sobre la Asociación Local de Comunicadores que ha hecho su entrada, su lanzamiento recientemente para todos nosotros. Vamos a conocer sobre la visión y misión de este hermoso proyecto. Bienvenida Fayda, qué gusto tenerte acá en el programa. Muchas gracias, Ilene. Para mí es un privilegio compartir contigo con tu linda audiencia sobre todas estas novedades como acabas de mencionar. Gracias. Bueno, estoy muy feliz, muy contenta porque hay novedades para el reino de los cielos aquí en la faz de la tierra, para los comunicadores y todas las personas a través del mundo entero que se comunican con nosotros. ¿Qué nos dice de esa bella y hermosa visión? Bueno, te contaré que ha sido una evolución de una misión que el Señor nos encomendó primeramente con el mensaje de comunicaciones que hemos trabajado y gracias al apoyo que tú siempre nos han brindado los ministerios a lo largo de los años. Desde el 2008 que creamos el mensaje de comunicaciones, hemos estado coordinando entrevistas, ayudando a los autores, a los cantantes, a dar a conocer el mensaje que el Señor les encomendó de una manera excelente. Pero fíjate que mientras estábamos en ese proceso coordinando entrevistas, nos dimos cuenta que la misma excelencia que los medios de comunicación le exigían a los cantantes en cuanto a sus producciones, sus videos, para poder pasar en sus respectivos programas, nos dimos cuenta que habían algunos medios de comunicación que aunque tenían el llamado, todavía no estábamos haciendo las cosas con la mejor excelencia, ya sea por falta de conocimiento, por falta de recursos, por muchas circunstancias. Así que en el 2010 Dios pone en nuestro corazón crear el Premio Águila, que es un reconocimiento a la excelencia en los medios de comunicación, con el deseo de fomentar precisamente un trabajo que llamara la atención de la audiencia, que cuando estuvieran viendo no solamente es el mensaje que estamos haciendo, sino la manera en cómo estamos proyectando el mensaje. Hemos visto a lo largo de 12 años de tener el Premio Águila, como toda la industria, todos hemos crecido y evolucionado, y tal vez tú misma, Elaine, has podido ver cómo tus programas iniciaron y cómo están ahora. La idea es que siempre estemos mejorando constantemente y creciendo en ese llamado. Así que en el 2020, justo cuando estábamos a punto de celebrar el décimo aniversario del Premio Águila, llega la pandemia. Y allí es cuando Dios nos reta nuevamente, ok, tenemos que hacer algo, no podemos hacer la celebración como siempre lo hacemos, porque todo se pospuso, todo se canceló. Lo que decidimos hacer fue un evento virtual. Tú también estuviste apoyándonos en ese entonces, se llamaba VIP Summit, un summit virtual de tres días, en donde queríamos brindar recursos de capacitación para el comunicador, para que pudiéramos seguir siendo relevantes ante estos nuevos desafíos que estábamos enfrentando. Y desde ese momento, Dios comenzó a cargarnos, a crear más eventos de capacitación. En el 2021, con mucha oración, creamos lo que fue la asociación. La registramos oficialmente, pero todavía estábamos calladitos, orando, preparando todos los detalles, hasta la semana pasada, que oficialmente ya dio la luz este bebé. Se llama, como tú mencionaste, Asociación Local de Comunicadores. Y desea, como su nombre lo indica, local, unir al comunicador que se encuentra en cualquier parte del mundo a una misma visión. Es una perspectiva global, pero creando estrategias de impacto social positivo en ese lugar donde tú te encuentras. Hay personas que están en Miami, otros que están en el Ecuador, otros que están en Europa, pero tenemos una misma visión. Hay valores en común, principios en común que como creyentes tenemos, pero que tenemos que utilizarlos de una manera adecuada para poder crear ese impacto en nuestra comunidad, en nuestra Samaria, pero hasta lo último de la Tierra. Así que por eso estamos combinando la palabra local. Bueno, es una revelación que nace del cielo y viene a la faz de la Tierra. Es una encomienda para la vida de ustedes que va a afectar a todo el mundo, comenzando con los comunicadores. Háblanos del equipo que se ha formulado para llevar algo maravilloso que nos va a dar luz a mucho más información sobre los ministros de la música, de la palabra, los evangelistas y bueno, todo lo que hacen llevar la comunicación a cada persona a través de los diferentes medios. Definitivamente el equipo es muy importante y comenzamos con el mismo equipo del mensaje de comunicaciones, el mismo equipo que organiza el premio Águila que tú conoces, mi hermana Mónica Ortiz, Adriana Ardila que se encuentra en Colombia, Astrid Chávez que está también en Colombia, tenemos a Odiaría Arroyo en Canadá, pero la invitación es que nosotros, aunque estamos presentando iniciativas, los necesitamos a ustedes porque todos los miembros, la membresía es completamente gratis, todos los recursos, los beneficios que vamos a ofrecer son gratis, por eso necesitamos la colaboración. Por muchos años en ley hemos trabajado juntos, o sea, tú me necesitas, yo te apoyo, yo te necesito, tú me apoyas, siempre de alguna manera u otra hemos estado juntos. Ahora, la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón es la colaboración, crear nuevo material en conjunto. Si Dios te dio talento para la locución o para la presentación en televisión, como tú muy bien lo haces, y a mí tal vez me dio la capacidad para escribir, a otras personas la capacidad de producir videos o crear artes muy lindos, entonces vamos a diseñar campañas en conjunto y todo este material lo vamos a repartir a todos los miembros que sean parte de nuestra comunidad local. Me he dado cuenta de que los medios de comunicación, si bien es cierto, tenemos un mejor mensaje, el mejor mensaje para compartir un mensaje de esperanza, tenemos la mejor música, música positiva, de inspiración, pero a veces las personas, y no digo todos los medios, pero una gran mayoría de los medios de comunicación dentro de la industria cristiana carecen de información de actualidad relevante. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona escucha a tu emisora cristiana por la música y el contenido, pero si se quiere mantener actualizado del acontecer mundial, tiene que cambiar a un medio secular, porque nosotros no estamos preparados, tal vez no tenemos el equipo, es una radio que empezó en una iglesia, entonces no tienen todo el personaje, son voluntarios, así que nosotros queremos ayudarlos a ellos al proveerles noticias sobre temas que nos interesan a todos. ¿Qué está pasando con todo esto de la identidad de género? ¿Qué está pasando con las leyes del aborto? ¿Qué está pasando con la situación de Israel? ¿Qué está pasando con el suicidio? ¿Con la situación mental? Así que hay muchos problemas que nosotros, tal como son problemas mundiales, por decir globales, pero que también afectan a nuestra localidad. Así que vamos a compartirles noticias, como por ejemplo, la pandemia es un problema global, pero ¿qué está pasando en mi ciudad sobre esto? El aborto es un problema global que se está incrementando, pero ¿qué ayuda yo puedo encontrar en mi ciudad para ofrecer a la audiencia? Así que se trata de que nosotros vamos en esta instancia a proveerles los peces, pero la idea, el link con esto es enseñarlos a pescar, que todos los comunicadores puedan buscar esos recursos en su comunidad para que ellos puedan suplir esas necesidades que ellos tienen sin tener que cambiar el dial, sin tener que cambiar de canal, sino que encuentren todo el contenido en su emisora favorita. Faira, y esta información, todos pueden tener acceso sano. No hay problemas de adquirir una información que no estamos supuestos a publicar, sino que todo lo que se adquiere de este recurso se va a poder publicar sin ningún problema legal. Correcto. Eso es lo que nosotros queremos hacer, proveerles la información y que ustedes, de acuerdo a su interés, y si ustedes lo consideran bien, compartan esa información. Y tú te imaginas, Elaine, que cientos de comunicadores o miles de comunicadores que sean parte de esta comunidad lanzamos una campaña, la creamos en colaboración todos, en contra del aborto, a favor de la vida, a favor de la familia, y que todas las emisoras de Latinoamérica estén utilizando esto, vamos a crear un gran impacto. Fíjate que el eslogan, lo que Dios nos puso en nuestro corazón, está basado en Proverbios 30-27, cuando están hablando de la langosta, este animal pequeñito, cuando estaban los Proverbios hablando de diferentes animales pequeños, pero que son muy sabios. Y cuando llega la langosta, en algunos países tal vez se conoce como el saltagrillo, o son un grillitos, dice, aunque no tienen rey, ellos avanzan juntos. Así que a veces parece como que mi emisora es un grillito, una pequeña langosta en un lugar, mi revista, como que sí, tenemos un impacto, y es un impacto positivo, pero imagínate si nos unimos, cuando las langostas se unen, vemos en Éxodo, que fue una de las plagas, ellos arrasan con todo. Así que hay una cultura que está en contra de nuestros valores, que está en contra de la familia, así que nosotros tenemos que arrasar con todo esto, tenemos que pararnos firmes, pero tenemos que estar informados, cuáles son las leyes que están sucediendo, y cómo nosotros podemos crear una contracorriente, una contracultura con información fidedigna, con fuentes, porque queremos conseguirles también fuentes. Si tú quieres entrevistar a alguien que esté hablando sobre la salud mental, sobre la vida, sobre la familia, que nosotros podamos proveerles a ustedes esos recursos para mantener a la iglesia despierta, activa, y luchando pues en contra de todas estas cosas que van, marca la redundancia, en contra de nuestros valores y nuestros principios. Es una gran alianza, especialmente para nosotros los comunicadores, y también poder impartir esa información con una fuerza mayor, donde la gente va a estar súper informada de todo lo actual o todo lo último que tiene que ver con las diferentes leyes o los diferentes movimientos, porque en la fuerza es que nosotros podemos, en la unión, está la fuerza, y en la fuerza podemos nosotros hacer mucho más para nuestra comunidad y para el pueblo de Dios, que estamos gritando, ¿verdad? Todo lo bueno que el Señor nos trae en su palabra, ¿verdad? En el reino de los cielos, aquí en la tierra, para nosotros vivir mejor y poder vivir con esa esperanza y con esa fe, con buenos criterios cristianos, buenos valores para nuestros hijos, para nuestra familia, y poder abarcar más el Evangelio. Definitivamente, por eso nuestro llamado ahora con el lanzamiento, primeramente es que se inscriban, que se hagan miembros, como les mencioné, es completamente gratis en la página web Asociación Glocal, la unión de global con local.com, Asociación Glocal.com, allí les vamos a estar dando información sobre webinars interactivos que vamos a estar realizando con personas en diferentes temas, en nuestro boletín informativo, también lo vamos a estar sacando todos los meses, con noticias de actualidad, pero para el comunicador. Eso va a ser relacionado a nuevas tendencias, nuevos equipos, todo el interés para aquel que ejerce la profesión de las comunicaciones, ya sea en las redes sociales, en un canal de televisión, en YouTube o simplemente a través de un blog. Así que vamos a estar proveyendo información relacionada a eso para que usted se pueda unir. También, Elaine, para aquellos que desean enseñar, que también Dios no solamente le dio el talento de comunicarse muy bien frente a las cámaras, frente a un micrófono, pero que también tiene el don de enseñanza, que quiere ser parte de los maestros de nuestra asociación, también para ellos hay un espacio de colaboración, de crear mentoreo, y bueno, y la idea es que el próximo año vamos a tener nuestro primer evento presencial en la ciudad de Miami, vamos a tener un summit, Dios mediante, entre agosto y octubre, todavía estamos orando y buscándole al Señor por ese lugar, pero va a ser un summit de dos días, similar a lo que hicimos con el VIP Summit, pero en esta ocasión se va a llamar ABC Summit, que es las iniciales de Asociación Local de Comunicadores y vamos a cerrar con una celebración del premio Águilas, así que nos vamos a unir todos los comunicadores, primero un evento de networking, capacitación, paneles, y el último día cerramos una celebración con comunicadores de toda habla hispana que se darán cita en la ciudad de Miami con el favor de Dios. Gracias, Faira, para aquellas personas que han estado pensando dar el paso de poder tener una emisora, una televisora, ¿qué les puedes decir? Qué ánimo, que si Dios puso en su corazón el deseo de abrir una emisora o cualquier medio de comunicación, él te va a dar los recursos y nosotros a través de la asociación queremos también apoyarte en este deseo que el Señor ha puesto en tu corazón. Ese es uno de los cursos que vamos a estar creando que ya tenemos como un pencil y necesitamos que ustedes también nos sugieran qué tema les gustaría, pero sí queremos ayudarlos a crear una emisora y uno de los maestros nos va a enseñar cómo lo puedes hacer desde tu teléfono celular, la emisora de tu iglesia, un tema súper interesante, así que inscríbete para que puedas estar al día y podamos nosotros ayudarte a cumplir este llamado que el Señor te encomendó. Gracias, Faira, gracias por este hermoso tiempo, por toda la información que has compartido con nosotros, felicidades por este excelente proyecto. Muchas gracias, Elaine, por tu apoyo, por esta entrevista y que el Señor lo siga usando y bendiciendo como hasta ahora. Muchísimas gracias a todos ustedes, ahí tienen una información vital e importante, si está en tu corazón dar el paso, este es el momento. Gracias a Toulouse Radio, bella audiencia, que ellos transmiten este hermoso programa. Gracias por acompañarnos, no dejen de visitar nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, Instagram y nuestro sitio web vienen novedades y sorpresas, no se lo pierdan en www.ovmradio.com para todos ustedes. Los amo, los bendigo y hasta la próxima. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión